Blanalyzer got the fire Amor Me ven con todo lo que tengo y también quieren ver si así Yo te cobraba 500 y ahora son 500 mil Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir Yo nunca me voy a dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Si te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, los tuyos se trancan Nunca flow más luma, siempre real G Y hasta un triple H le hacemos la pediri Los palos son AR, pitching Y yo no soy Romeo, pero en el club yo soy el king Y yo no vendo carry, ya tengo un delay Soldado los conceptos como los Birel Vi con la lenta y se parte mi lente Gracias por ver el video